Muy buenos días, mi nombre es Darlene Patricia Tellez Cortés. Estamos en la ciudad de Santa Teresa Carazo, en el trapiche Doña Alejandra. Nosotros nos dedicamos a lo que es el proceso de caña de azúcar, en lo que es la elaboración de panela, el dulce de caña. Hoy les vamos a contar el proceso, cómo llegamos desde lo que es el inicio hasta lo que es productos terminados. Como primer paso tenemos lo que es la extracción del cubo de la caña, conocido como lo que es el guarapo. Ese proceso de molienda dura 30 minutos para poder exprimir lo que es la cantidad de 27 latas de guarapo que corresponden a una cocida de caña. Nosotros le conocemos como templa, le denominamos templa. Posteriormente, en el paso número 2, ese guarapo es trasladado a las calderas de evaporación, donde pasa un proceso de lo que es clarificación y limpieza hasta llegar a mieles. Como tercer paso, una vez que ya da el punto, pasa a lo que son los moldes, donde lleva un proceso de enfriado por unos 20 minutos y posteriormente es extraído de los moldes y pasado a lo que es la área de empaque, como último paso. Posteriormente para su comercialización en los mercados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!